Cáncer, tarot semanal, te voy a decir qué viene para ti esta semana. Escucha muy bien el mensaje porque es una lectura general. No dudes darle like para más contenido. Voy a empezar regalándote un signo zodiacal que puede coincidir con el de esa persona de tu interés que te pudiera pensar o se puede acercar en los días próximos. Aries, signo principal, acompaña a Tauro. Y finalmente, cáncer, igual que tú. Bueno, iniciales, puede coincidir con el nombre o el apellido de esta persona con la cual tú vas a tratar, se vaya a acercar, venga hacia ti o quizás te vaya a contactar. También puede ser su signo, las iniciales de su signo zodiacal. Consejo especial de los ángeles, abro portales para que ahora ángeles y arcángeles se manifiesten con un mensaje para ti. Cáncer, purificación del chácara. Dice el arcángel metatrón, llámame para abrir y purificar tus chácaras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Quizás no te has sentido muy bien de salud últimamente o has estado un poco raro, raro, has notado cierta sensación de rareza en ti. Es porque quizás alguna de tus chácaras está un poco descontrolada. En la noche de hoy, después de ver este video, vas a pedirle al arcángel metatrón. Tómale captura de pantalla a esto, arcángel metatrón, y le dices, por favor, arcángel metatrón, ven y ayúdame a purificar mis chácaras, alinear mis chácaras. Él va a estar haciéndote una armonización y después de esto te vas a sentir mucho mejor. Hazlo en la noche que veas este video. ¿Listo? Veamos qué es lo que viene para ti. ¿Qué sale a favor esta semana para las personas de cáncer? ¿Qué sale en contra? Lo vamos a saber justo en este momento. Es una lectura general. No olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido. Cáncer, tarot. Completamente gratis. A favor, ahí está. Ah, en contra, para cáncer, para que se pueda prevenir. Ahí está. Muy bien. A tu favor, la justicia. ¡Wow! Magnífico. Me encanta. Me encanta empezar esta lectura con tan buenas noticias. Definitivamente, la justicia por todo lo que te has estado esforzando en los días, estos días, que has estado esforzándote bastante, te veo corriendo de un lado para otro y todas esas cosas que has estado haciendo van a tener un fruto y sale la justicia contigo. Realmente yo te noto tranquilo. Yo te aseguro, cáncer, que será una semana tranquila. Una semana donde gozarás de la paz y la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. La carta de la justicia manda a decir orden y también manda a decir equilibrio. Por eso quizás te mandan a sincronizar las chácaras, ¿no? Porque lo que viene para ti esta semana es equilibrio. Lleva mucho mi atención que una persona que conoce de leyes, es abogado o abogada, va a estar teniendo una conversación bastante fuerte contigo. Escucha lo que tiene por decirte. ¿Qué sale en tu contra? La carta de la reina de espadas, una mujer. Definitivamente, una mujer es tu enemiga. Aunque tú no lo sepas, cáncer. Yo te lo digo ya mismo porque esta mujer, su actitud contigo no me gusta. Su actitud es de una persona falsa, no es de una persona real, no es de una persona sincera. Esta mujer puede jugar en tu contra porque es una mujer que te va a generar estrés, tristezas o inseguridades. Para lo cual, cualquier cosa que esta mujer quisiera venirle a decir a usted, no le haga caso, no le escuche lo que esta persona le dice porque lo hace con una intención negativa de dañarlo a usted, ¿vale? Esta mujer característica es que es de tes baja o quizás es una persona del elemento aire, acuario, géminis o quizás el signo de libra. El consejo espiritual para esta semana es la carta del mundo. Vamos a nuevos ciclos, vamos a aperturas nuevas. No te gates al pasado, libérate, vive el presente a plenitud porque te están forjando para un futuro diferente. Me encanta lo que veo. Es una semana donde hay que pensar muy bien en qué voy a gastar mi dinero. Es una semana donde se les invita a muchos de ustedes a ahorrar, a no malgastar el dinero con compras innecesarias. También en llevar una cuenta, una organización de cuánto estás gastando. Veo que de pronto para muchos están gastando mucho y para otros quizás no hay entradas económicas, ¿listo? Si esto es así, lo que vas a hacer es que vas a tomar tres monedas del mismo valor vigentes de tu país. Las vas a colocar en un vaso con agua y le vas a echar a esto tres cucharaditas pequeñas de azúcar, ¿listo? Estas las vas a dejar en tu habitación por cuatro días, cuatro días, ¿vale? A los cuatro días vas a lavar las monedas y las vas a usar. Con esto voy a activar tu prosperidad económica. La carta de las espadas habla de un papel, de un documento que sale a tu favor. Hay una excelente noticia que te notifican en la semana. Algo que sale en tu contra es la parte de las amistades, ¿sí? Y la parte sentimental, más que todo en la parte de las amistades. Vuelvo y te lo repito, cáncer, alguien te va a traicionar. Siento que una mujer realmente no es buena aquí. Yo esto te lo vengo anunciando hace bastante tiempo. Por favor, evita al máximo esto porque de lo contrario te puede perjudicar. El diez de espadas también dice estarás sobrecargado de mucho trabajo o de muchas responsabilidades o de muchas cosas que te sentirás un poco cansado o agotado. Lo ideal es que también te apoyes en otros para que no cargues estas situaciones tú solo ni tú sola. En el amor, la energía principal, pretendientes. Pretendientes, personas que van a querer acercarse, gente que viene con la actitud de conquistarte, personitas, en especial una persona de cabello claro o quizás ojos claros, va a estar demostrándote durante todas estas semanas su atención, su interés por ti. Y te lo va a estar demostrando con hechos. La carta al caballero de copa son ofrecimientos de frente, ¿no? Son personas que se declaran o quizás te dicen las cosas de frente, de una manera así repentina. No se ponen con cosas, sino que te lo van diciendo de una vez. La carta del emperador, a favor, que yo te siento tranquilo. Yo, independientemente de todo, siento que no necesitas nada de nadie. Y te felicito porque tu energía ha cambiado muchísimo a lo largo de estos días, a lo largo de este año 2023. La carta del emperador dice que en el fondo tú presientes algo, ¿no, cáncer? En el fondo presientes algo, presientes que algo va a pasar en el área sentimental y sabes que será muy pronto. Vamos a ver de qué se trata. ¡Oh, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, definitivamente se trata de amor, ¿no? Se trata de parejas. Definitivamente es así. Tú vas a estar en una unión con una persona. Ese casi algo y tú formalizarán. Esa persona que te interesa y tú van a tener ese encuentro que tú tanto quieres. Esa persona de tu interés y tú van a tener esa cita tan anhelada. La carta de los enamorados habla de algo mutuo. Dice que lo mismo que tú sientes por esa persona lo está sintiendo él o ella, sobre todo en la parte pasional. Siente mucho deseo, al igual que tú, por él o por ella. Solteros y solteras. La emperatriz, el ciclo terminó. Definitivamente viene una nueva temporada. Personajes nuevos, situaciones nuevas, tiempos diferentes. La carta de la emperatriz es una carta muy bonita en el área sentimental porque habla de madurez y me encanta porque siento que pondrás en su lugar a una persona que quizás en tiempos pasados no se portó de la mejor manera contigo. Siento que muchos de ustedes pondrán en su lugar a esta persona y ahora le dirás realmente lo que piensas de él o de ella. El consejo es la carta del cuatro de báculos. Es una semana donde yo no te aseguro un amor, pero sí te aseguro tranquilidad. ¿Sabes? Desde el inicio de la lectura veo tranquilidad, veo que vas a estar chateándote con varias personas, veo que serás invitado o invitada a una fiesta, una celebración. Dice que acudas, que vayas, que te diviertas, que conozcas personas. Ha llegado el momento de socializar, ha llegado el momento de salir al ruedo, ha llegado el momento de conocer personas nuevas cáncer. Aprovechalo, por favor. Si tienes una persona especial ahora mismo, hay que esperar un poco, ¿no? Hay que esperar un poco, hay que ser un poco paciente, hay que tratar de comprender al otro, hay que tratar de entender al otro, de ponernos en la situación del otro para que podamos entender el porqué de tantas cosas. La carta del siete de oros es la carta de la espera. Es una semana donde pudieras estar notando un poco distante tu persona especial o quizás tú te sientas un poco distante, quizás es por la organización de las chácaras que te digo que hay que tener porque la parte energética se está moviendo mucho. Para otros, si estás en contacto cero con esta persona especial, me hablan de una espera aproximada de siete a nueve días para un contacto nuevamente entre ustedes. ¿Qué si van a volver a hablar? Por supuesto que sí. Solamente que le tienes que dar un plazo o un tiempo a esta persona porque está reorganizándose en varias cosas que tiene pendientes. El mensaje final y el consejo es, por ahora trata de disfrutar con otras personas, trata de conocer a otras personas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que yo veo que se encuentro en esa situación con esta persona, así se dará. Pero, dice aquí el tarot, ¿no? No pierdas oportunidades. Aún no estén en una relación. No pierdas oportunidades. Cáncer. Parejas. La carta del loco, un poco más de libertad. Hazle sentir a tu pareja confianza en ti para que haya más libertad. Sí, más que pareja hay que ser amigos, hay que compartir otro tipo de cosas. El loco es la carta de sentirse libre con la persona que amas. Y eso es más o menos el mensaje y el consejo que vienen a darles a todos ustedes. La carta del ocho báculos. La comunicación será súper importante, sobre todo en estos días donde yo siento que las mujeres pudieran estar un poco molestas por un familiar de tu persona especial, por la actitud de un familiar de tu persona especial. Y dice que las damas muy probablemente estarán un poco molestas. Comunícalo y házselo saber a tu pareja para que te dé el lugar que corresponde. Vale. La carta del ocho de copas. No pases desapercibido este tipo de detalles o este tipo de cosas que te hacen sentir los familiares o los amigos de tu pareja. O viceversa, ¿no? Trata siempre de preguntarle a tu pareja cómo se siente y si hay algo que pudiera mejorar. ¿Por qué? Porque siento que de una u otra forma a escondidas, a espaldas del uno o del otro están pasando cosas negativas con tu entorno o el de la persona. Exes. Por ahora las cosas van a estar quietas. Por ahora las cosas van a estar tranquilas. ¿Sí? Va a depender mucho de ti realmente. Siento que diste un paso al costado. Siento que liberaste. Siento que perdonaste. Y siento que estás ya preparado para algo diferente. Siento que muchos cáncer ahorita mismo ya están empezando a visualizar las nuevas opciones. Ya están empezando a dejarse seducir por las cosas nuevas. Y sobre todo ya están empezando a creer en un nuevo camino. Me encanta. Repito otra vez. La muerte habla del final. Es el fin de una situación. El fin de una era amorosa para dar pie y dar paso a lo nuevo. Si te gustó esta lectura no olvides darle like para más contenido. Si quieres saber cómo te va a ir a ti que estás soltero específicamente en el primer comentario dejaré un video para ti. Chao, chao.